Vamos a partir de una nueva visión de legislar. Creo que lo más importante en las campañas políticas, seguramente para todos los que ahorita estamos en esta carrera, es escuchar al ciudadano. Fortalecer la propuesta ciudadana es muy importante para el legislador. Muchas veces coincidirán, seguramente coincidirán algunos, que llegar nosotros con un marco muy poco elástico de propuestas pues no da la oportunidad al ciudadano de poderlas discutir. En este caso quiero aprovechar los 90 días, ya íbamos 4, para hacer ese intercambio de ideas, de exponer todo lo que sea necesario la inquietud del ciudadano de los distritos, en este caso el 7, y corresponde a la ciudad de Altamira y por supuesto a Ciudad Madero. Así que tenemos propuestas que van encaminadas por supuesto a lo que se ha denominado el Plan de Nación 2018-2024, de Andrés Manuel López Obrador, encabezando esta coalición, de las cuales se derivan de este plan, que es un documento muy importante, se derivan acciones legislativas ya muy precisas, ya muy indicadas que los legisladores, en este caso de Morena, estableceremos como una prioridad, y van de la mano de sus ejes más importantes. Los voy a mencionar porque creo que es básico, y de ahí desprenderemos seguramente de cuestiones muy particulares. Gracias.